Para mí es un honor recibir al General Pablo Golini, que es el responsable máximo que tenemos en la Regional Norte. En la Superintendencia de Seguridad Interior Norte, así se llama. Le damos la bienvenida a Salto, preocupándose un poco, no preocupándose un poco, sino preocupándose de los problemas de nuestra ciudad que estuvimos charlando hasta recién. Primero con los responsables de la comisaría local y conjuntamente consejas, y ahora a disposición de la prensa para que ustedes charlen y evacúen las preguntas que necesiten con respecto a la situación actual. Gracias por venir, General. Lo primero, agradecer al municipio, al Intendente, su máximo responsable, de la ciudad de Salto, donde yo hace un tiempo atrás, en el año 2007, tuve un paso corto trabajando en esta ciudad como su jefe distrital, era en aquel momento. Estuve unos meses y tengo el mejor de los recuerdos de haber trabajado en esta ciudad. Obviamente que con Ricardo nos conocemos por cuestiones anteriores, hemos hablado muchísimas veces por teléfono. Y bueno, hoy estamos convocados acá para charlar un poco el tema de seguridad, ocuparnos y tratar de traerle una respuesta, que es lo que la gente siempre nos pide a nosotros por parte de la policía, y trabajar en forma conjunta con los municipios. La zona interior nuestra es muy grande. Nosotros, mi cargo o el lugar que ocupo es para más de 50 ciudades. Son 14 jefaturas departamentales en la antigua estructura, ahora se llaman coordinadora, son 14 las que tenemos. Abarcamos todo el área interior norte de la provincia de Buenos Aires para tomar puntos de referencia a lo que es Trenquelauquen, Mercedes, Pehuajó, San Nicolás, Junín, Pergamino, hasta San Pedro. O sea que tenemos límites de la provincia de Buenos Aires importantes. Pero ello no va a quitar que uno vaya a ir a las ciudades que tenga que ir y concurrir con las autoridades que nos llamen o con la gente que así lo soliciten para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Hoy salto en un viaje que ya estaba programado. Para mí era prioridad, vuelvo a repetir, por Ricardo, porque lo conozco, porque él me llamó preocupado, ocupado por su ciudad, y acá estamos para poder darle una ayuda a lo que él necesite de mi responsabilidad. ¿Qué es lo que encontró y qué sería el aporte que haría? Lo más importante, lo que encontré, es una buena respuesta por parte de las autoridades policiales, que estaban justo en diálogo, en charla con el secretario de Seguridad, con el intendente municipal, las autoridades de acá de Salto, el subcomisario Salvador y el subcomisario Paulini, trabajando, explicando, exponiendo, y el subcomisario Gutiérrez, también que es de la DDI. Tuvimos una charla de unas cosas, de una serie de operativos y cosas que se están haciendo y que se van a hacer. Hoy por hoy hay una necesidad evidente que necesitan movilidad. En esta comisaría, como decía el municipio también, que vamos a trabajar en eso para poder acrecentar la capacidad de los móviles y en la ayuda, si hay que ayudar para el tema de reparación también. El personal, obviamente que la primera pregunta, una de las charlas que tuvimos con Ricardo, el del operativo Sol, ese personal ya estaba dispuesto con anterioridad, incluso antes que llegara él como intendente municipal y que llegara yo como superintendente a la zona que estoy, ese personal se va a recuperar. Sé que se fueron bastante al operativo Sol, pero se van a recuperar en forma paulatina en el mes de febrero, de acuerdo a lo que uno ya ha estado en La Plata y ha averiguado de estas cuestiones. Hoy por hoy lo importante es la seguridad que a nosotros, la parte que nos compete, obviamente que para el municipio también y por eso es que es nuestra presencia estar acá hoy en este día. ¿En materia de móviles cómo está la comisión? En materia de móviles tiene una deficiencia importante, diría yo, pero están en recuperación algunos móviles, hoy hay una capacidad de móviles, están en funcionamiento tres, pero tienen apoyo de otras policías, como por ejemplo la policía rural, la DDI también tiene su movilidad, por eso que van y vienen, y la coordinación, ha aportado la coordinación de Colón, lo que es la jefatura antigua, la jefatura departamental, aporta la movilidad con el GAD y personal, le suman personal policial. Nosotros vamos a pelear o luchar para que Salto pueda tener móviles nuevos, como corresponde, y en eso uno de los puntos claves de nuestra reunión para que puedan dotarlo de movilidad el día de mañana cuando haya la primera distribución de parte del Ministerio de Seguridad. Con respecto a la bajada política, digamos, con respecto al tema de seguridad, ¿cuáles son las directivas del nuevo gobierno? El nuevo gobierno, las directivas en sí nosotros las recibimos por parte del jefe de policía, mi superior, el comisario general Gresi, y obviamente relacionado con el Ministerio de Seguridad. Las directivas son poder estar siempre acorde a las circunstancias, acompañar a la gente y a la parte política para que todo se trabaje en forma conjunta. No dejar nada librado al azar y, digamos, poder estar uno siempre con un pie adelante de la situación para que después no nos pasen cosas, que tengamos que salir, seguramente en este lugar o en cualquier otro, a poner la cara con los vecinos cuando hay una demanda. Entonces, si podemos estar con un pie adelante de esa circunstancia, para nosotros es mucho mejor, porque después dar explicaciones sobre algún hecho ocurrido que ya se denota en algún tipo de falencia, es que por eso tratamos de ir a todos los lugares y tratar de estar con la gente y acompañarnos. A veces pueden pasar las cosas y van a seguir pasando, porque hay cosas que son inevitables, hay delitos que son inevitables, pero vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué va a pasar con las escuelas policiales? Que, bueno, que en el último tiempo se han impuso, ¿qué va a pasar? No, va a haber una modificación, obviamente que ya está en plan del gobierno, del ministerio, una modificación, los cursos van a ser más extensivos, seguramente tendrán que pasar por otro tipo de visu o examen, los que vayan a entrar como oficiales, antiguamente se decían oficiales o suboficiales, ahora son los calafón, eso no va a ser tan corto el espacio o el tiempo, y obviamente que la escuela va a llevar más tiempo, no solamente va a superar el año, sino la práctica también va a ser para concientizarlo de entrada en la comisaría antes de que se le dé el arma y salgan a la calle a trabajar las prácticas en comisaría, es fundamental. No, 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 no hemos hablado de, le hemos planteado la problemática de Salto, le hemos planteado el caso de el vecino este, Muscolini, hemos planteado el caso de Muscolini, el primer móvil que solicitamente el general nos va a dar una mano, y le hemos planteado el tema del estado que encontraba, que ahora la va a recorrer él, la comisaría en el estado que está, para ver si nos puede dar una manito, y le planteamos, por supuesto, el tema de de la operativo Sol que la cantidad de gente que ya habían llevado de Salto que evidentemente nos ha perjudicado. Pero obviamente en línea general eso ya estaba dispuesto porque fue así, los alumnos estaban proyectados a que iban a ir al operativo Sol y después iban a la comisaría, pero fueron primero a comisaría con la anterior gestión, el anterior gobierno, y después lo sacaron porque vinieron cada cual con su nombre, o sea que ya estaba dispuesto de antes, lo que sufrió el intendente que fue el primer llamado que tuve yo, lo sufrieron un montón de intendentes más, pero la explicación era simple, que ya estaba dispuesto desde el Ministerio de Seguridad, no fue una decisión nuestra sacar la cantidad de efectivo que se sacaron, pero bueno, eso los van a recuperar porque son de ustedes. Sí, y hubo otro problema en el que el agradecimiento al comisario Rojo porque también de muy buena forma viendo la deficiencia de móviles que tiene nos mandó un móvil del Grupo GAT que el buen resultado nos dio. El apoyo que necesite, yo en todo momento se lo dije al comisario Mayor Rojo que está dentro de la órbita nuestra de la superintendencia de la zona interior, que se lo dé en forma constante cuando lo necesite de acá del municipio o de la misma policía se lo pidan para mandar al Grupo GAT para que tengan el apoyo sea el día que fuere o bajo las circunstancias que fuere, así que eso no va a tener inconveniente, no solamente puede venir de Colón, podrá venir de Mercedes, de Junín, Pergamino, donde nosotros lo disponamos, no hay ningún tipo de problema por eso. ¿Y con respecto a la patrulla rural y a la seguridad en las localidades? La patrulla rural yo tengo entendido que tiene que tener por lo menos tres móviles la de acá, no está bajo mi órbita, es otra superintendencia, pero recuerdo bien que el Ministro Granado dispuso los sistemas de postas en cada una de las ciudades con tres móviles por lo menos que eran Toyotas Nuevas 4x4, creo que acá deben tener lo mismo. Está lo mismo y con la diferencia que la patrulla rural para que ustedes estén informados está funcionando en APAS tremendamente, había más de 20 personas tremendamente amontonado y bueno, ahora hemos tomado una parte vamos a alquilar conjuntamente con una empresa local el hogar del niño la parte de varones y la vamos a alojar ahí para que trabajen cómodamente y puedan estar ellos puedan desempeñarse porque la casa de campo que realmente empezó a ir ahí cuando se fundó la patrulla rural hace años que la fundó estaba de Ministro Juan Pablo Cafiero y no me acuerdo el comisario que estaba a cargo un comisario de bigote era me acuerdo el nombre Renco Raico o algo así le llamaba pero bueno la patrulla rural va a revistar acá cerca de la estación de servicio Yel y una parte creo que va a quedar creo que va a tener una sede acá en APAS en la casa de campo lo que pasa es que es imposible porque ahora tiene alrededor de más de 20 personas de 20 personas por día así que bueno pero eso se arma o se realiza un sistema de posta como se había dicho con anterioridad es decir que acá tiene 3 móviles un móvil puede estar ahí en ese lugar otro móvil en otro sector del campo y otro móvil en otro sector del campo a vida cuenta si tiene efectivo se puede organizar o desarrollar con mejor capacidad el operativo y la gente desarrollarla de forma distinta nos ven a visitar el otro día general el jefe distrital no sé como coordinador no me acuerdo Rossi creo que fue estuvo con Bergalio que es el encargado de acá es de Chivilcoy nos vino a visitar y bueno Matías con Matías claro Matías y nos vino a visitar y le y ahí le vamos a tratar de solucionar el problema y lo mismo que la mujer la comisaría de la mujer la mudamos a una casa que van a estar más confortablemente porque en el lugar que estaban no no había lugar estaban muy comprimidos están contentos ellos se van a inaugurar el el día de la mujer se van a inaugurar el 8 de de marzo creo que la van a inaugurar la van a inaugurar así que es más o menos son todas las novedades las que me olvidé de decir se las digo ahora porque no lo más importante es que podamos tener este trato estar en conjunto y trabajar y escucharnos claro entre nosotros para poder darle a la gente que lo que más necesita y lo que tenemos que dar nuestra obligación es darle seguridad y obviamente la preocupación del intendente es prácticamente el número uno dentro de sus preocupaciones como serán todas no tiene solamente la seguridad pero acá estamos yo no tengo mucho tiempo tampoco en la superintendencia tengo dos meses y bueno y acá vamos a estar y lo vamos a ayudar así que estamos muy prometidos por eso intendente algo que nunca se explicó fue el alejamiento del Fabio Dajón de la comisaría fue el motivo del comisario no tengo ni idea yo no no conozco se fue presentó la la renuncia al cargo del jefe comunal tengo entendido no ha presentado la renuncia al cargo que lo puede presentar tranquilamente es una opción no tengo idea puede hacer alguna crítica que a lo mejor va a partir de acá de la municipalidad pero no creo se fue se fue nomás no sé primero fue perdón se fue por asistencia a la familiar y hoy está de vacaciones disfrutando de las vacaciones anuales que le corresponden de las